De verde, rojo y azul, y de amarillo son las cosas que veo a mi alrededor. De verde, rojo y azul, y de amarillo son las cosas que veo a mi alrededor. Una cosita veo que es de color azul, dentro viven los peces, también puedes hacer surf, va venga dímelo tú, es de color azul. De verde, rojo y azul, y de amarillo son las cosas que veo a mi alrededor. Una cosita veo, de color rojo es, se come la ensalada y el zumo que bueno es, va venga que puede ser, de color rojo es. De verde, rojo y azul, y de amarillo son las cosas que veo a mi alrededor. Una cosita veo, que de amarillo va, es una fruta dulce, y a los monos encantará, va venga dímelo ya, de amarillo va. De verde, rojo y azul, y de amarillo son las cosas que veo a mi alrededor. de verde, rojo y azul, y de amarillo son de verde, rojo y azul, y de amarillo son las cosas que veo a mi alrededor.